muy buenas chavales bienvenidos a mi canal y también al vuestro y hoy como veis estamos otra vez en la agricultura y estamos otra vez con catalán crooks estamos aquí con león con nuestro gatito precioso que lo tenemos aquí y si quiere venir con nosotros a montarse en el tractor pero he dicho que no se puede venir ya lo sé león hoy no te puedes venir lo vamos nosotros así que nada hoy vamos a tener que ir de temas de labranza vamos a tener que empezar ya a labrar los campos así que vamos a cogernos yo creo que mejor este puede venir bien a ver si está montado ya ya sabemos que nos tenemos que montar en el mercedes que la verdad que está muy guapo como suena el meridillo que se compran se ha comprado el juego cuando se monta en el mercedes le mola como suena potencia vale tenemos que ir a enganchar el apero que la pero lo tenemos aquí dentro bueno la otra puerta la otra vez estaba bogeada no sé si esta vez abrirá o no se abrirá la puerta así que ya se abre ya vale perfecto enganchamos nuestra pero ya podemos salir por atrás y vámonos para atrás hay que salir para allá vale vámonos es una maravilla el tractor hay que cuidar con el perrete el campo lo tenemos cerca vale es este que tenemos aquí a nuestra derecha sí que es cuidado cuidado y ahora pero un poco la vista desde fuera para que lo veáis como se ve el campo como a lo largo vale siempre vamos a intentar hacer la zona más larga vamos a centrar el tractor en su posición a ver vamos a centrarlo perfecto ahí lo tenemos ya booting ahora si le tiramos al botón 1 veis que se nos han puesto ya en el botón 1 ya en la pero ya podríamos bajarlo o levantarlo vale solamente con el botón 1 el botón súper rápido pero lo que queremos hacer es darle la vuelta girarlo y bajarlo a ver cómo era vale le bajamos con la cola x lo giraríamos como veis lo desplegaríamos ahí estamos y ahora con la r rotaríamos vale podríamos rotar para un lado o para el otro ahí estamos siempre digo que siempre hay que ir ahí por el lado tenemos que cubrir todo el tractor vale con el apero como estamos ahora así que nada bajamos ya un poquito vamos a tirar un poco adelante bajamos ya nuestro aperito y vámonos y podéis ver que tiene el mod del gps activado vale como estáis viendo tiene el mod de gps por lo que nos indica más o menos por qué línea tenemos que ir como va quedando perfecto va quedando perfecto pero le va costando eh como podéis ver le va costando el tractor tirar ya veremos si no tenemos que encender la tracción ya veremos ya veremos y ahora me la pondré aquí en el botoncito del botón 2 para tenerla ahí cerca ahí estamos llegando ya perfecto levantamos ya nuestro apero mierda lo desplegué levantamos el apero lo desplegamos ahí estamos otra vez y en marcha hay que meter la rueda por donde el bache vale siempre hay que meter la rueda hay y ahora hay que darle la vuelta muy importante al al tractor vale le damos la vuelta al tractor no a la pero perfecto bajamos otra vez nuestro apero y a empezar a labrar como veis ahora vamos tapando como como vamos metiendo nuestra rueda por ahí vamos tapando lo que es el el socavón o el agujero que hemos hecho antes mira como se nota que el tractor está volcado es una barbaridad está quedando bien si ahora estamos dejando el surco por el otro lado como estáis viendo vale para que siempre nos sirva de guía para donde tenemos que meter la rueda así es imposible que la hagamos mal mira como le va costando ya vale ahí está desde fuera a ver que vaya todo bien justo tengo que meter la rueda más si pero ha quedado bien no tendría que haber metido la rueda más eh hay que meter la rueda justa justo justo vale volvemos a levantar nuestro apero ahora lo vamos a ver desde fuera para que veáis como quedaría tenemos la rueda ya por dentro del bache como hemos dicho le damos la vuelta a nuestro aper otra vez vamos para allá mira como se puede observar como se va picando el barro mirad mirad madre mía como veis el último va a tirar va a tapando todo el surco va a tapando el montoncito de arena que vamos echándole a dejar en la vista para que se pueda ser más bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 No, mierda, aquí Ahora sí Subimos la sembradora Y mirad Tenemos más cosita, ¿vale? Aquí en la sembradora Podríamos poner el ganchito este Vale, que es lo que sale Justamente a la de la rueda Miradlo ahí Sería para apoyar El carro O la sembradora Cuando dejáramos de sembrar O lo que estuviéramos haciendo ¿Vale? Le daríamos aquí ¿Veis? Y sale el ganchito Y se recoge Luego, esto es la escalera A ver, la escalera donde está Mirad la escalera Como sale Y eso es la escalera Para poder subir O bajar O lo que tuviéramos que hacer A ver, como se desplega Y se desplega A ver, para Párate ahí Habría un hombre Que tendría que estar poniéndola Claro, está, ¿vale? Que lo que se ve raro ¿Vale? Vamos a volver a hacer la acción Esta acción está clara Eso se desplega Pero luego Lo raro es ahora Cuando se coge la cinta ¿Ves? Se desquita Y esto lo haría un hombre La pondría allí Y quitaría eso Para poder pasar ¿Por qué? Porque si no Nos pillaría los pies Las ruedecillas esas Por eso es muy importante Que la hagamos siempre Con precaución Estos son los detalles Más o menos Que tiene esta cosechadora ¿Vale? Que la verdad Que me ha gustado mucho La hammer esta Así que nada chavales Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Espero que dejéis vuestro like Vuestro comentario Y no os suscribáis Lo que no habéis dicho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao Chau 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 Chau